Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, ciudad de gris Eres juventud, amor, calor, polvo, linde sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entré con mi letra, te adoré Entré con mi letra, yo te amé La felicidad que viste a mí vivir Se fue y no volverá Nunca jamás lo sé muy bien La felicidad que viste a mí Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, ciudad de gris Eres juventud, amor, calor, polvo, linde sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre cantileitas, te adoré Entre cantileitas, yo te amé La felicidad que viste a mí vivir Se fue y no volverá Nunca jamás lo sé muy bien La felicidad que viste a mí 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 El sol